¡Buenas noches, Ledesma! ¡A cantar todo el mundo! ¡Buenas noches, Ledesma! ¡Lumita gris, llorando está! ¿Quién te cantaba se fue lejos, ya no volverá? ¡Dice! ¡Buenas noches, Ledesma! ¡Lumita gris, llorando está! ¿Dónde se fue? ¿Dónde andará? ¡Buenas noches, Ledesma! ¡Lumita gris, llorando está! ¡Buenas noches, Ledesma! ¡Lumita gris, llorando está! ¡Miria, mi bien! ¡Que se marchita con la ausencia la flor del querer! Que se marchita con la ausencia, la flor del querer Quien te aboró, no tanta mal Se lo llevaron los caminos, ya no volverán Se lo llevaron los caminos, ya no volverán Unidad de atochar Doña mi pena un alivio Que no puedo vivir Sin sentir su aliento tibio Se lo canto en la noche adentro con mi cariño